La noche cerró con broche de oro con el lanzamiento mundial de la rebelde Anaí como solista y demostró que ella se basta para llenar un escenario. Y con estas imágenes regresamos con el gordo y la flaca. Mira, no, vamos a hablar de la segunda persona que a mí más me gustó en la alfombra que fue Anaí. Anaí me fascinó este look porque es un look que está súper, súper, súper de temporada, que es el regreso a los años 80. Este vestido es un vestido de Balmain que era vintage, lo reinterpretó Irma Martínez para esta niña, para Anaí. Y me parece que tenía todas las lentejuelas, todo el brillo, todo el glamour, que en todas las revistas de moda especializadas este tipo de vestuario se ha visto en todos los editoriales. A alguna gente ha dicho que quizás el pelo recogido no le venía tan bien. Y a mí me parece que sí porque era la única manera de acentuar la hombrera del lado derecho, que era exageradamente grande. Me parece que Anaí se ganó de verdad una posición muy merecida entre las mejores vestidas de la noche. Me parece que estaba estupenda. Luego, otra de las que a mí me gustó, Chenoa. Perdón, Fanny Lu.